Hola, ¿qué tal? Estamos aquí hoy con Antón Costas, que es un díguez de San Pedro de Matamá, nacido en Vigo y que es actualmente presidente del Consejo Económico Social de España y anteriormente estuvo en Barcelona en el círculo y en los años complicados, además. Pero bueno, vamos a empezar por lo último, el CES, el Consejo Económico y Social junto con el Consejo de Estado son lo que se llama la alta administración consultiva del Estado. ¿Y qué significa eso? Bueno, que todos los anteproyectos de ley han de pasar necesariamente, antes de ser analizados por el Congreso y el Senado, han de ser dictaminados por el Consejo Económico y también por el Consejo de Estado. Y además de dictaminar los anteproyectos de ley, el Consejo lo que hace es, a través de informes propios, a iniciativa propia o informes solicitados por el Gobierno, elabora informes, posiciones sobre algunas de las grandes cuestiones, de los grandes desafíos del país. ¿Qué tiene de rasgo diferencial los posicionamientos, los documentos del Consejo respecto a otros, como el Banco de España o cualquier otro organismo, que los posicionamientos del Consejo Económico responden al consenso de 60 consejeras y consejeros, que vienen 20, son representantes sindicales, 20 son representantes de las grandes patronales españolas y 20 de un mix, las asociaciones de ganaderos y agricultores, de los, perdón, de la economía social, de los consumidores. Es decir, que las opiniones del CES representan, creo que son representativas de la opinión que en cada momento tiene una parte importante de la sociedad. ¿Y se hacen caso a los gobiernos? Sí, la verdad es que el hacernos caso no sería un objetivo básico, sino el que nos escuchen y nos lean. Yo creo que sí, tanto en el Gobierno como en el Congreso de los Diputados. Yo he estado hace muy poquito compareciendo en la Comisión de Economía del Congreso y también en el Senado y los portavoces me decían que tenían muy en cuenta nuestros dictámenes e informes. Yo te he estado leyendo sobre un libro suyo, donde hablaba del concepto de prosperidad para todos y que fustigaba el neoliberalismo. No, no me ocupo mucho del neoliberalismo, no. Bueno, lo que sí me interesa es hacer que eso que llamamos el capitalismo o la economía de mercado genere progreso social para todos. El capitalismo es un poco como el colesterol, no hay del bueno y lo hay del malo. A mí me interesa, en la medida en que pueda, me interesa fomentar e impulsar ese capitalismo bueno que es el que a lo largo de la historia, en el último siglo y medio, ha sido el sistema que mayor capacidad ha tenido de generación de riqueza. Pero ¿qué ha sucedido? Que en los últimos 30 años esa generación de riqueza no se ha repartido de forma justa. Es decir, no ha habido en ese sentido progreso económico, pero ese progreso económico no ha traído asociado progreso social para todos, la prosperidad inclusiva. Esto es un poco mi esfuerzo. Bueno, dentro de ese sistema de lo que usted habla, ¿cree que en Europa hay riesgo de que pueda caer en el autoritarismo o vía populismo con democracias que hay cada vez peor calidad? Hay un riesgo, sin duda, ¿no? Y hasta la última expresión de ese riesgo ha sido las elecciones de este domingo en Suecia. Pero creo que tanto las instituciones democráticas europeas como la propia sociedad europea son más, emplearé la palabra que ahora está de uso, son más resilientes de lo que ahora creemos. Creo que hemos de otorgar tanto a las instituciones democráticas europeas como a la sociedad como al propio capitalismo europeo capacidad para saber responder a ese riesgo y evitarlo tal como... Pero un riesgo es ahí. Existe. Sin duda, insisto, porque lo tenemos en la zona de Europa del Este, en el caso de Rumanía, hay esas tendencias. Y en el voto también de las democracias más occidentales hay un voto que crecientemente está apoyando opciones políticas de tipo autoritario. Yo más que fijarme mucho en las formaciones o líderes autoritarios, a mí me interesa saber por qué una parte de nuestra sociedad que hasta el 2008 no había apoyado sustancialmente a opciones autoritarias, ¿por qué en los últimos años lo está haciendo? ¿Y por qué? Porque creo que hay ansiedades nuevas en nuestra sociedad, ansiedades nuevas que tienen que ver en parte por la prosperidad perdida. Los lunes al sol, esa película rodada en vivo, esa prosperidad perdida en ciudades y comunidades que fueron prósperas en los años 60, 70 y parte de los 80, pero que lo perdieron después. Hay por un lado resentimiento, casi ira, respecto a la prosperidad perdida, y hay miedo también en la juventud, en las nuevas clases emergentes, hay miedo a que ellos no puedan acceder a esa clase media que sin embargo nosotros o nuestros padres consiguieron. Estas ansiedades son las que a mi juicio están llevando a que muchos ciudadanos de nuestro país y de los países europeos estén apoyando. Tenemos que responder a esas ansiedades. ¿Cómo ve España usted desde su posición, que tiene tantos datos? ¿Qué le parece el gobierno de Sánchez? Yo veo a nuestro país mejor que lo que podríamos deducir del ruido político que hay en él. Yo un poco mi recomendación sería distinguir entre el ruido político. La vida democrática, por otra parte, es una vida de competencia, de rivalidad, y la competencia produce ruido. Pero sin embargo veo una sociedad española y una economía española más cooperadora, más colaboradora y con mayores capacidades de las que normalmente nosotros en la conversación cotidiana le atribuimos. ¿Le parecería bien una gran colección de esto que se ha hablado acá dos por tres? Es que yo creo que la democracia es competencia. En Alemania le fue bien. ¿En Alemania le fue bien? Sí, en un momento determinado, en un país que tiene una historia muy particular, Alemania. Pero fíjese usted otros países que funcionan bien, como es el caso de Holanda, que Holanda no ha tenido jamás un gobierno mayoritario de un solo partido desde después de la Segunda Guerra Mundial. O fíjese en Noruega, ahí las coaliciones existen, pero son coaliciones que no es lo que llamamos la gran coalición. Yo no creo que sea bueno para un país democrático la idea de una gran coalición. Eso puede ser válido en un momento muy concreto de la historia del país, pero no forma parte, a mi juicio, de lo que es la vida democrática cotidiana. Dos o tres cosas muy puntuales. Una, hablamos antes de que usted estuvo en Cataluña, en una situación como el Círculo, que es muy relevante, en los momentos curiosos. ¿Cree que habrá una vez un refrendo en Cataluña? ¿Le gustaría? Sí, yo fui presidente del Círculo de Economía, tres años, que es lo que los estatutos admiten, y después presidente de la Fundación del Círculo. En unos años interesantes, diría yo, los más intensos quizá, pero interesantes. Mi opinión es que los catalanes estamos haciendo referéndus continuamente, como mínimo cada cuatro años, que son las elecciones. En ninguna de esas elecciones, la opción ciudadana sobre el independentismo nunca ha tenido mayoría en términos de votos. Cuando, de forma reiterada, en elecciones normales, los catalanes mostremos una preferencia muy elevada, y le diría el 70%, quizá en ese momento sea conveniente eso que usted llama referéndum. Mientras tanto, los referéndums son las elecciones generales y las elecciones autonómicas. Vamos a acercarnos a la que, ¿qué le parece, cómo va Galicia? ¿Va bien o van en camino equivocado o está equivocándose, o está acertando? Es una pregunta muy amplia. Sí, José. Es una pregunta muy amplia. Bueno, como todo en la vida, a cualquier realidad le puedes ver puntos fuertes y ciertas debilidades. Yo en la vida me fijo siempre en los puntos fuertes, ya sea una empresa, ya sea una comunidad, una ciudad y un país. Y en ese sentido creo que en Galicia hay tanto en el ámbito empresarial un gran dinamismo, que sorprende, y te gustaría un poco que también el sector rural y todo lo que significa la economía del sector rural alcanzase un mayor dinamismo en términos económicos y también sociales. Pero hoy por hoy creo que es un país que tiene capacidades para enfrentarse a los retos que hay por delante. Yo le diría que tenemos que luchar contra el fatalismo, ¿no? Contra esa idea de que las cosas solo pueden ir a peor. Eso no es verdad, ¿no? Lo malo es que cuando una persona, una sociedad, un grupo o un país cree que las cosas pueden ir mal, lo malo es que eso es un autoprofeccionario. Y dos cosas más. ¿Qué le parece, Vigo? ¿Por dónde debería tomar, qué camino debería tomar, Vigo? El que está siguiendo fortalecer. Yo soy en ese sentido muy vigués. Comencé a trabajar a los 14 años como aprendiz en un astillero de, en concreto, en Paulino Freire, ¿no? Que sigue existiendo, por eso. Y creo que la ciudad tiene unas capacidades enormes. ¿Qué le pediría un poco a la ciudad? Que hubiese mayor colaboración entre todos los activos que tiene. Es decir, cuando uno ve por qué otras ciudades van bien, en el caso de Málaga, en el caso de Alcalde, ¿no? Y un día preguntándole al alcalde por qué va bien, dice, porque mira, hemos fijado rumbo y tenemos capacidad para alinear a todos en ese rumbo. Yo creo que Vigo tiene activos muy importantes, capacidades empresariales, capacidades sociales, capacidades universitarias, y que probablemente, si tuviese que decir algo, diría una mayor colaboración, cooperación entre todas ellas. Una última cosa. Ha estado rondando la política sin estar nunca en ella del todo. Quizás lo más cerca ha sido ahora, ¿no? Con el Consejo Económico Social. ¿Le gustaría estar en la política activa más activa? ¿O es algo que descarta? No, si en el pasado inmediato y remodo agradecí, pero descarté algunas propuestas, no veo motivos en el presente ni en el futuro inmediato, para una dedicación a lo que usted llama política, pero sí en el ámbito institucional con el que estoy ahora, sí me apetece contribuir como ciudadano y también un poco como experto, como economista. Estoy bien. ¿Dónde está, no? ¿Dónde estoy? Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario de usted.